Buenos días, mi nombre es Marcela Velázquez, coordinadora del sector 2 del CESFAM San Vicente. Bueno, nosotros hemos llevado a cabo una actividad que hemos retomado desde muchos años atrás, que es el CESFAM en terreno. Esta actividad fue realizada en la localidad de Los Maitenes, contando con un equipo multidisciplinario, entre ellos atenciones médicas, atenciones sociales, exámenes de medicina preventivo para el adulto mayor, exámenes también de medicina preventivo para el adulto, para descartar enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol alto. Todo esto con el apoyo de farmacias, para que cada uno de nuestros usuarios llevara sus medicamentos después de haber sido atendidos. También contamos con la participación de la nutricionista, quien realizó talleres de alimentación saludable. Y como si esto fuera poco, también empezamos a administrar vacunas contra la influenza, para ayudar a los adultos, para acercar la salud a la comunidad, a la localidad de Los Maitenes. Esperamos que nos apoyen en esta iniciativa y poder acercar la salud a vuestros lugares. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Peña, soy la presidenta de la Junta Vecina de Los Maitenes. Y acá en conjunto con el CESFAN hemos realizado este operativo acá, que ha sido bien bueno para la gente. Hemos tenido bastante concurrencia, están muy entusiasmados y ha sido una excelente atención de parte de los funcionarios. Y ojalá que se siga repitiendo esto y eso también influye mucho, que los vecinos de acá, de la comunidad, se acerquen y realicemos estos operativos que son muy importantes para las localidades. Hola, soy Carolina Muñoz, usuaria del CESFAN en San Vicente y estoy muy contenta de que ahora vengan a terreno, porque así la gente que no tiene posibilidades de salir con estos fríos, con esta pandemia, con todo, muy bien atendido todo, un 7, muy bien todo. Así, ojalá que fuera así un bien seguido, porque parece que haya habido harta participación. Yo soy Virginia Muñoz y vine, bueno, esto se llama operativo, algo así, me pareció excelente, me atendieron súper bien, me dieron remedio, me dieron recetas, me dieron horas para control, me atendió el doctor, la asistente social, la nutricionista, la atención magnífica. Estoy feliz porque nunca habíamos tenido algo así acá y, bueno, siento que los están integrando, siento que estamos avanzando, porque si uno no, antes era muy difícil ver médicos, tener una hora y que pase esto ahora casi, es magnífico, es lo mejor que nos puede pasar. Yo estoy muy agradecida, incluso yo tengo un cáncer bien agresivo y también me han dado orientaciones, me van a mandar a partes especiales donde me pueden ayudar. O sea, ha sido todo, yo vine por una cosa y al final son como 10 las que me voy a, y la atención muy buena, muy buena, demasiado buena, muy buena. Estoy muy agradecida.